Esta soy yo. A mí me ignora y yo mientras tengo que trabajar y ver fotos como esta hermosura, ay que beija. Si morimos, la culpa va a tener este carrito. Hola guapas, ¿cómo están? ¿Quieren ir a comer? Lo inventen, son casi las 8 de la noche y ni cuenta me había dado. Parece que cuando venía a mi casa camino al trabajo, recibí una llamada ya saben así de que queremos ofrecerle bla bla bla, pero si me interesó era sobre mi teléfono porque ya se me iba a hacer el contrato, entonces pues me dijeron muchas cosas y yo quería estar segura así que fui al centro de atención a clientes y ahí estuve como una hora y media pero pues no estaba grabando porque estaba ocupada, pero finalmente tengo nuevos teléfonos. Me da hasta vergüenza, pero no sé si se acuerdan que hace unos días decidí que tenía que arreglar mis zapatos, pues vean, no lo he hecho y mi mamá como niña chiquita me dijo que no me daré mi teléfono hasta que los limpiara, lo puso a cargar ahí abajo y sí, tengo que ponerme a hacer eso. Hace un calor, o sea como que afuera no está tan sofocado, pero mi cuarto sí está muy muy caliente y es que no tiene mucha ventilación y allá donde tengo que arreglar los zapatos está todavía más caliente así que voy a poner música y me voy a apurar lo más que pueda para ya tener eso hecho y no dejarlo ahí otra semana. Aparte todavía no encuentro el par de tacones que les dije que quería el sábado, todavía no los encuentro entonces por eso también sí quiero arreglarlos, así que me voy a poner a hacer eso rapidito. ¿Qué creen? Ya encontré los tacones por fin, por fin. Mamás, qué diferencia, ya terminé. Digo, todavía están estos ahí y pues cajas y así, pero es que vean, es que ya se tapó. Pero este mueble, este, tiene puras cosas de las Barbies, no sé si saben pero yo todavía colecciono Barbies pero en realidad lo que hay dentro de este mueble que es la ropita y todo eso ya no lo necesito entonces mis próximos planes son sacar este mueble para que ya no queden zapatos así como que aventados ya sea que vaya a poner un mueble aquí o no sé cómo los voy a poner porque no me gusta que se vean así. Creo que alcancen a ver, pero mi celular todavía sí sin servicio. La muchacha dijo que se iba a tardar como 24 horas a lo mejor en tenerlo. Así que ahorita nada más ando viéndolo de las apps. Ponchando esto. ¿Qué haces con mi tripié? Ponchándolo. No lo ponches. ¿Para qué? ¿Por qué no? Porque lo ocupo. ¿Para qué lo ocupas? Para mis videos. Para los videos. Yo grabo videos. En internet. En Youtube. En Youtube. Para Youtube. Para Youtube. A Dandy suscríbanse. Cumplíbanse. Suscríbanse. Cumplíbanse. Así. Nada. ¿Cómo quieres que te grabe si no quieres hacer nada? A ver, quiero, a ver cómo se grabó. Ya es medio tarde, ya tengo un montón de sueños y ni me acordaba que tenía que editar. La verdad que me lo he pasado todo el día entretenida, moviéndole y configurando mi teléfono. Tengo que agarrar la señal, me dijeron que a lo mejor 24 horas, entonces no voy a estresarme. Ok. Ahorita. Ahorita. Ven, yo me estoy durmiendo. Voy a entrar el video. Lo voy a subir rapidito, me voy a dormir. Y nosotros nos vemos mañana. Bye. .